... Muchas aves comparten con nosotros los entornos urbanos, algunas están muy especializadas, otras simplemente vienen de paso... ...pero en cualquier caso, realmente todas buscan su hueco y tienen la picarezca suficiente como para encontrar los recursos que necesitan... ...en un medio aparentemente tan hostil. Así que hoy en Cuaderno de Gaia vamos a hablar de todas ellas. Aquí os muestro una pequeña representación de un grupo de aves urbanas. Son réplicas realizadas a mano en pasta de papel. Por ejemplo, aquí tengo una pareja de cernícalo común. Es una rapaz pequeñita y cada vez más abundante en las zonas urbanas. De hecho, crían en los edificios altos de las grandes ciudades. Se alimentan de gorriones, insectos, pequeños roedores... ...y se han adaptado muy bien. De hecho, hace unos años era muy complicado verlos y cabeza es más el número de parejas que nidifican. Os voy a mostrar la diferencia entre el macho y la hembra. Como veis, el macho tiene la cabeza de color gris... ...y un plumaje, en general, con tonos más marcados. Sin embargo, la hembra es más críptica. Es un pequitín más grande de tamaño y tiene todo el cuerpo totalmente punteado. Toda la parte de las alas, el pecho, es muy barreado y tiene un color mucho más ocre, en general. También un otro cernícalo urbano es el cernícalo primilla. Pero este, más bien, está más ligado a pueblos, a zonas más rústicas. El cernícalo primilla es un poquitín más fino y también es muy similar la diferencia entre lo que es el macho y la hembra. También tiene un poquito ese juego de color que los podemos diferenciar. Es decir, de estas simpáticas aves que todos conocemos y que han explotado como ninguna, los hábitats urbanos. Se trata del gorrión común. Los podemos ver en sitios inverosímiles. El gorrión común es una ave prácticamente cosmopolita, aunque en algunas zonas está empezando a desaparecer e incluso son especies protegidas. El macho se diferencia muy bien de la hembra, sobre todo cuando son adultos, lógicamente, porque de jóvenes son todos de un color muy similar al que tiene la hembra. El macho tiene todo el pavero de color negro, el pico de un color negro muy oscuro, el dorso rojizo, tiene unos colores mucho más vivos que la hembra. La hembra es más parda, tiene la cola y las alas totalmente de un color grisáceo amarronado. Y realmente el gorrión común es totalmente omnívoro. Puedo aprovechar cualquier recurso, desde insectos, pues restos de comida humana, en los parques se alimenta incluso robando la comida a las palomas. Es todo un personaje el gorrión común. Ahora os voy a hablar de dos aves aparentemente similares en aspecto, color y muchas veces son confundidas cuando picotean en el césped, en las praderas. Se trata del mirlo común y el estornino negro. Pero como veis, no solo porque el mirlo tenga la cola mucho más larga que el estornino, sino incluso su movimiento, su forma de volar, muchas cosas las diferencian. Aquí tenemos un mirlo común, un ave muy común en parques y jardines. Fijaos en el pico totalmente amarillo, oscuro y el anillo ocular que tienen los machos. Las hembras serían idénticas, salvo que son mucho más pardas y no tienen color en ninguna de estas dos partes. Se diferencia del estornino fundamentalmente por la longitud de la cola, veis que es mucho más larga. Además los mirlos van andando a saltos con movimientos muy gráciles, que tienen una dieta muy variada, pero en la época de reproducción, en primavera, se alimentan mucho de lombrices. Y además las buscan de una manera muy curiosa. Ellos tienen unos sensores en las patas, bueno más que sensores tienen una sensibilidad especial en las patas, y notan la vibración que hacen las lombrices bajo tierra. De esa manera cuando caminan por la hierba, pueden localizarlas y capturarlas rápidamente sin que la lombriz se dé cuenta de lo que le está sucediendo. Este es un estornino negro. Fijaos en lo que os comenté antes de que tenía la cola mucho más corta que el mirlo. El estornino negro es una ave gregaria. También es muy urbana porque cría en tejados, en huecos, al contrario que el mirlo que suele criar en árboles, este lo hace en grupos. Normalmente busca un edificio y bajo las tejas, por ejemplo, se instalan varias parejas. El estornino negro, este es un macho en concreto también porque, como veis, tiene el pico de un color bastante vivo, no como la hembra, que lo tiene un color mucho más pardo. Y también tiene el macho de unos colores muy iridescentes, o las plumas. Se alimenta de todo tipo de insectos, frutos, vallas, y tiene una particularidad. Tiene un canto muy melodioso, al igual que el mirlo, pero sin embargo, es un gran imitador. Los estorninos negros se lo pasan en grande imitando a gorriones, jilgueros, verderones, incluso a los propios mirlos. En los cielos primaverales y veraniegos de nuestras ciudades planean tres aves que se alimentan de insectos y que son realmente bonitas de observar por la gracia de su vuelo y por las acrobacias que realizan. Me refiero al avión común, la golondrina común y el vencejo común. El avión común es un pájaro pequeño, como veis tiene la cola cortita. Tiene un obispillo de color blanco, que es una especie de banda blanca que lo diferencia de la golondrina. Un color un poco más azulado, metalizado por la parte de la cabeza y el dorso. Y luego tiene el pecho totalmente blanco. El macho y la hembra de avión común apenas se diferencian. De hecho, cuando nos vemos en vuelo es muy complicado saber cuál es cuál. Es un ave que vive en colonias y hace nidos de barro debajo de los aleros de los edificios. Podemos ver aquí a la golondrina común. Esta es un macho por la longitud de la cola. Las hembras suelen tener un poco más corta. La golondrina común, al contrario que el avión, no tiene el obispillo de color blanco, pero sí tiene la parte ventral de un color crema y la garganta de color rojo. Y luego está un especialista de los especialistas. Es el vencejo común. El vencejo común es un ave que está diseñada y hecha para volar. De hecho, no se posa. Se posa solo para nidificar. Este ave puede dormir en vuelo, se aparea en vuelo, e incluso también bebe volando y atrapa todo lo que necesita, comida o material para el nido, en pleno vuelo. Como veis, tiene una forma muy aerodinámica, tiene unas alas muy largas y afiladas. La cola es corta y ahorquillada. Y toda su anatomía, incluso la suavidad de su plumaje, está diseñada para cortar el aire con mucha precisión. El vencejo es totalmente oscuro y tiene una pequeña mancha debajo del pico. También podemos ver en las ciudades el vencejo pálido y otros vencejos que ocasionalmente se acercan por la ciudad, como pueden ser vencejos reales. Esos suelen ser en ciudades más pequeñas. En las grandes ciudades prácticamente no se ven. Otros pájaros que podemos ver en las ciudades son las lavanderas. Se llaman así porque les gusta estar cerca del agua. Aquí podemos ver la lavandera cascadeña y la lavandera blanca. Y esta última es la que es mucho más urbana. Como podéis ver, la lavandera blanca tiene un bello color negro y blanco. Los machos tienen el pecho un poco más llamativo que la hembra. Y sobre todo hay una cosa que la caracteriza. Es la cola. Es larga y realiza movimientos oscilantes, muy nerviosos, constantemente mientras camina. La lavandera blanca forma grupos muy numerosos en invierno. Sobre todo a la hora de dormir. Buscan unos árboles, normalmente en un parque, en una zona urbana, donde estén alejadas de los enemigos y de los vientos fríos. Y ellas reúnen a veces hasta cientos de ellas para pasar la noche. La lavandera cascadeña tiene el pecho totalmente amarillo. La cola es igualmente larga, también la mueve muchísimo cuando camina. Y también tiene un pequeño babero negro. Y es un ave que solo la podemos ver en la ciudad si vivimos cerca de una zona donde hay un río, un lago o un estanque, o una zona donde haya una orilla que tenga vegetación. Porque esta ave es mucho más acuática que la anterior. Dos pájaros forestales que se han acostumbrado a vivir en los parques y jardines son el carbonero común y el herrerillo común. El carbonero común es un poco más grande que el herrerillo. Tiene unos bellos colores. Son pájaros acrobáticos que buscan insectos entre las ramas, en el suelo, entre la hojarasca. Como veis el carbonero tiene una línea oscura que le recorre el vientre y en los machos está muchísimo más marcada. También tiene unas mejillas de color blanco y unos bellos colores azules en la cola. El carbonero común vive en parejas y suele criar en huecos de árboles. Es una ave bastante interesante. El herrerillo común es un poco más pequeño. Fijaos en la mancha azul que tiene encima de la cabeza, todo el vientre de color amarillo. También se diferencia a macho y hembra por pequeños detalles y la disposición de las manchas. Es un ave muy valiente, defiende mucho su territorio. De hecho, a veces se ve como, por ejemplo, cuando viene una culebra o viene, por ejemplo, una urraca o algo así, como el macho y hembra defienden el nido con muchísima valentía. El mosquitero común es una avea insectívora pequeñita, muy críptica, que vive normalmente asociada a las coníferas. Le encanta buscar allí los pulgones, las pequeñas orugas. Es muy común en los parques, aunque más a veces se ha percibido por su tamaño. El mosquitero común tiene un plumaje muy críptico. Veis que tiene ese color verde oliva, muy suave. Hay otra especie también, el mosquitero musical, que aunque es muy similar a él, se diferencia por el canto. Eso significa que también no solo las aves urbanas podemos observar por su colorido o su forma, sino también los cantos nos pueden hablar mucho de las especies que estamos observando en ese momento. ¿Y qué decir del petirrojo? Uno de los pájaros más bonitos del jardín. Fijaos qué pecho más bonito de color naranja que usan los machos normalmente para delimitar el territorio y para que otros individuos no se metan y usurpen sus dominios. El dorso, verde oliváceo, la parte ventral de color blanco. Es curioso ver cómo el petirrojo siempre está pendiente del jardinero, siempre está detrás de su azada. Por ejemplo, cuando él ve que alguien está escarbando el terreno o está plantando un tiesto o cualquier otra cosa, él se acerca para ver si con esa acción ha removido algún insecto, alguna lombriz, porque rápidamente va a comérsela. Es un pájaro bastante inteligente. Pájaros granívoros que visitan los parques y jardines, tenemos al verdecillo común y al jilguero. Fijaos que aunque son dos aves que se alimentan de semillas, en el caso del jilguero tiene un pico más largo porque está especializado en sacarlas desde los cardos u otros frutos que son más inaccesibles. Sin embargo, verdecillo tiene el pico un poco más corto y chato porque se comen las semillas pequeñas que han caído al suelo. En cuanto a coloración, aquí tenemos este verdecillo que es un macho. Fijaos cómo tiene el pecho muchísimo más amarillo, un color mucho más vivo. Las hembras tienen un color mucho más discreto. El verdecillo es un ave que canta muy bien y además cuando lo hace, va volando y aletea a semejanza de una mariposa. Va aleteando con un vuelo muy pausado y muy ondulado. El jilguero, por el contrario, es un ave un poco más grande. El macho y la hembra se diferencia que quizá el macho tiene una máscara roja un poco más grande que la hembra y unos bellos colores en las alas y cuerpo. Eso unido a que tiene un canto muy melodioso, le ha hecho ser víctima de un montón de gente que sin escrúpulos los ha capturado en redes, en cepos, para luego tenernos en cautividad. Realmente la mayoría de ellos luego no se aclimatan y mueren. Es una lástima ver cómo aves silvestres acaban víctimas de su hermosura y de su canto. También se ha traído una réplica de una ave preciosa, es el abejaruco. Es una ave africana que nos visita en primavera y verano y que no es una ave lógicamente urbana, pero viene en representación de todos esos pájaros que podemos ver a veces en los cielos de las ciudades y que nos visitan ocasionalmente. Fijaos qué color más bonito tiene. El color amarillo que se funde con el color azul celeste y turquesa de las alas. Luego podéis fijar en el iris, de color rojo intenso, el babero completamente amarillo y el pecho de un bello azul turquesa. Otras aves urbanas que no hemos visto hoy son, por ejemplo, las palomas. Tenemos las palomas bravías que viven en las ciudades, en las calles, en cualquier edificio. Las palomas torcaces y zuritas, que son más propias de los parques, que ya identifican en los árboles. También en los corvidos podemos hablar de las urracas, cada vez más urbanas y más oportunistas. También las grajillas. Y cómo no, colirrojos e incluso pájaros carpinteros, como el pito real, que también se puede ver en cualquier parque. Así que yo creo que con esta representación podemos dar al fin a nuestro capítulo del Cuaderno de Gaia y nos voy a despedir de vosotros. Hasta la próxima entrega. ¿Qué decir de estas simpáticas aves que todos conocemos y que han explotado como ninguna los hábitats urbanos? Se trata del gorrión común. Los podemos ver en sitios inverosímiles. El gorrión común es una ave prácticamente cosmopolita, aunque en algunas zonas está empezando a desaparecer e incluso son especies protegidas. El macho se diferencia muy bien de la hembra, sobre todo cuando son adultos, lógicamente, porque de jóvenes son todos de un color muy similar al que tiene la hembra. El macho tiene todo el babero, en general, con tonos más marcados. Sin embargo, la hembra es más créptica. Es un pequetín más grande de tamaño y tiene todo el cuerpo totalmente punteado. Toda la parte de las alas, el pecho, es muy barreado y tiene un color mucho más ocre, en general. También un otro cernícalo urbano es el cernícalo primilla, pero este más bien está más ligado a pueblos, a zonas más rústicas. El cernícalo primilla es un poquitín más fino y también es muy similar la diferencia entre lo que es el macho y la hembra. También tiene un poquito ese juego de color que los podemos diferenciar. Vienen de paso, pero en cualquier caso, realmente todas buscan su hueco y tienen la picarezca suficiente como para encontrar los recursos que necesitan en un medio aparentemente tan hostil. Así que hoy en Cuaderno de Gaia vamos a hablar de todas ellas. Aquí os muestro una pequeña representación de un grupo de aves urbanas. Son réplicas realizadas a mano en pasta de papel. Por ejemplo, aquí tengo una pareja de cernícalo común. Es una rapaz pequeñita y cada vez más abundante en las zonas urbanas. De hecho, crían en los edificios altos de las grandes ciudades. Se alimentan de gorriones, insectos, pequeños roedores y se han adaptado muy bien. De hecho, hace unos años era muy complicado verlos y cada vez es más el número de parejas que los nidifican. Os voy a mostrar la diferencia entre el macho y la hembra. Como veis, el macho tiene la cabeza de color gris y un pluma... Y un pluma... Muchas aves comparten con nosotros los entornos urbanos. Algunas están muy especializadas, otras simplemente...